Voy a enseñar cómo atar correctamente los cordones de tu bota. Lo primero que tenemos que hacer es coger los cordones, igualarlo por la parte de abajo y coger el punto de arriba como referencia. Si soltas la referencia que hemos cogido vamos a introducir uno de los RT por el agujero correspondiente a su lado. Lo metemos por dentro y sacamos hasta que nos quede el dedo ajustado a la bota. Sujetamos con la otra mano y hacemos lo mismo, cogemos por dentro y tiramos un poco para que se ajuste. Ahora dividimos entre el que ha entrado por la izquierda y el que ha entrado por la derecha. Con el de la izquierda lo que vamos a hacer es introducirlo por dentro para sacarlo por el agujero que está más abajo. Una vez que ya lo tenemos por fuera llega el momento de cruzarlo, así que metemos el RT por el agujero que está más arriba. Muy importante que la parte del cordón quede recta en el cruce y a partir de aquí volver a repetir. Como veis al final nos ha quedado aquí emparejado y simplemente nos la tenemos que acomodar y vamos a ver que tirando de ella vamos a poder ajustarnos más o menos el pie.